hola qué tal cómo están espero que la estén pasando muy bien traemos música para ustedes alegría para ustedes a partir o a través de la música esta bonita melodía para todos ustedes con mucho gusto para todos ustedes titulada cuando te veo venir cuando te veo venir es como ver el sol de hermoso amanecer ni si te veo partir mi vida se convierte en triste atardecer si tú no estás conmigo mis días no tienen ni principio ni final me siento un fugitivo queriendo escapar de la soledad por eso hoy te digo que te quedes para siempre y no te vayas más te lo pido de favor y en vez de un fugitivo ahora seré tu preso por causa de tus besos por causa de tu amor por causa de tu amor es como ver el sol de hermoso amanecer y si te veo partir mi vida se convierte en triste atardecer si tú no estás conmigo mis días no tienen ni principio ni final me siento un fugitivo queriendo escapar de la soledad por eso hoy te digo que te quedes para siempre y no te vayas más te lo pido de favor y en vez de un fugitivo ahora seré tu preso por causa de tus besos por causa de tu amor y 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